Muy buenos días, le informo la actividad policial durante el fin de semana el día viernes en horas de la noche a las 23.30 aproximadamente de un domicilio de calle Hipólito y Goyen al 300 sustrajeron una cantidad considerable de dinero danificada de este hecho es una señora de 41 años la cual se había ausentado de su casa por un lapso aproximado de dos horas y al regresar se encuentra que sujetos le habrían sustraído el dinero los cuales para ganar el interior del inmueble entraron por una ventana el día sábado ya los primeros minutos del día sábado 20 de junio de pasaje de Hipólito en 1200 sustraen una moto guerrero de 110 centímetros cúbicos de color negra la danificada de este hecho es una joven de 27 años la cual dejó su motocicleta sobre la vereda con las llaves de contacto colocadas y sin medidas de seguridad al salir a buscar la moto se encuentra con la desagradable sorpresa de que ya no estaba hechos que son investigados así las cosas ese mismo día sábado a las 13 horas aproximadamente sustraen la rueda de auxilio de un camión que estaba estacionado sobre avenida Arturo y Lía el damnificado es un señor oriundo de la localidad dejó el camino estacionado y le sustraen la rueda de auxilio previo romper la cadena con la cual estaba sujetado por último ya en la madrugada de hoy a las 3 horas aproximadamente un joven de 22 años oriundo de esta localidad se trasladaba en moto según versiones de testigos que lo vieron a gran velocidad por calle alberto novillo y al cruzar la intersección con luis saores pierde el control del rodado y cae al piso quedando inconsciente este joven manejaba una moto marca honda de 125 centímetros cúbicos el cual fue asistido por personal policial colaboró en el lugar la ambulancia de bomberos voluntarios de vicuña máquina para trasladarlo al hospital municipal enrique carrossi a posterior debido a la gravedad de las lesiones fue trasladado a un centro asistencial de mayor complejidad en la ciudad de río cuarto ya me comuniqué con el personal del hospital san antonio de padua para ver cómo evoluciona este joven